Otra unidad dedicada a la planificación, investigación y ordenamiento es la UPRA, Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios. Es importante destacar un logro de parte del Ministerio en la inclusión en el Estatuto Municipal, la Ley 1551 de 2012, dentro de las funciones de los municipios, la de tener en cuenta al momento de revisar sus planes de ordenamiento territorial y sus planes de desarrollo, criterios técnicos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural.